Es un verdadero honor y más en un entorno tan privilegiado como es este del Palacio de Linares, aquí en la capital de España. La Semana Santa no sólo concita a las procesiones pasionales, hermandades y cofradías, sino también supone una manifestación muy representativa de la pasión de Cristo con alto valor cultural y etnográfico. Algunas de esas manifestaciones son la con declaración de interés cultural, de carácter inmaterial, como luego hemos visto y que hemos comentado en la tertulia de radio que hemos tenido antes. Hemos estado comentando, y lo decimos aquí, que en pocos lugares de España y de toda Europa se reúnen en un solo lugar, desde un punto de vista cultural, tantas expresiones artísticas de tanto valor de los siglos XVI, XVII y XVIII como la Semana Santa y en los pueblos y en las villas y ciudades de Castilla y León. Podemos decir que las esculturas en esta época de Semana Santa abandonan su lugar de residencia habitual para convertir Castilla y León en un auténtico museo al aire libre, en una exposición temporal que se repite cada año con toda la parafernalia que todo esto supone para las ciudades, las villas y los pueblos de Castilla y León y con lugares y ciudades patrimonio de la humanidad, como son Segovia, Ávila o Salamanca, o con los 130 cascos urbanos que tienen la consideración de conjuntos históricos, artísticos de Castilla y León. Pero además creo que es lo suyo destacar no solo el valor cultural y artístico, que es indiscutible, sino también el carácter espiritual de la Semana Santa en Castilla y León, que supone una manifestación popular que reúne muchas devociones personales, íntimas, de lo que supone la pasión de Cristo para todos los castellanos y leoneses. Me gustaría decir que este carácter espiritual además tiene una especial significación por lo que no supone la expresión del Dios del Antiguo Testamento, ese Dios omnipotente, creador, castigador, vigilante, sino del Dios hecho hombre, el que sufre con nosotros, el que fue traicionado por sus semejantes, el que en definitiva vive la pasión para después ser glorificado en el domingo de la Pascua de Resurrección. Pero además me gustaría destacar cuáles son las expresiones y el reconocimiento histórico, cultural y patrimonial de cada una de las expresiones de la Semana Santa en Castilla y León. Esta riqueza etnográfica, esa comunión entre valores culturales y espirituales ha merecido en Castilla y León la declaración como bien de interés cultural de carácter inmaterial a las celebraciones de Semana Santa de tres lugares, de Bercianos de Aliste en Zamora, de Zamora como capital y de Medina de Río Seco en Valladolid. En particular, la Semana Santa de Bercianos de Aliste en Zamora constituye una relevante y singular expresión de la fe popular que se ha mantenido inalterada hasta nuestros tiempos con una transmisión de la tradición de abuelos a nietos y de padres a hijos desde el siglo XVI y que convierten a la Semana Santa de Bercianos de Aliste en un patrimonio vivo de esa localidad que se ha transmitido hasta nuestra época. Además, está la Semana Santa de Zamora, archifamosa, cuyo origen se remonta a 1.273 y que se desarrolla en un conjunto urbano donde se concentran el mayor número de iglesias románicas de toda España, un espacio muy pequeño y en el que se produce una reunión de sus habitantes con las procesiones, un diálogo entre todas estas expresiones culturales con el silencio tan típico que envuelve y que acompaña, por ejemplo, en el miserere que pude vivir yo el año pasado, que lo viví desde el parador, que fue la verdad emocionante y precioso y que pone a cualquiera los pelos de punta y que acompaña al Jesús yacente durante la media noche con ese silencio, con esa oscuridad tan típica de la Semana Santa Zamorana. Además, también está la de Medina de Río Seco, en Valladolid, que se remonta también al siglo XVI y que se ha conservado también prácticamente inalterada desde su origen, pues con sus procesiones y sus ritos y con una manifestación que supone y que dota de un carácter personal a la localidad de Medina de Río Seco durante todo el año, no solamente durante la Semana Santa. Y junto a ellas, Castilla y León poseen nueve celebraciones procesionales declaradas de interés turístico internacional, son las Semanas Santas de Ávila, León, Medina del Campo, la ya citada Medina de Río Seco, Palencia, Salamanca, Valladolid, Zamora y la Ronda y procesión de los Pasos de León. Cuatro con declaración de interés turístico nacional, Astorga, Burgos, Ponferrada y Segovia, a la que se une la conocida Bajada del Ángel de la localidad vallisoletana de Peñafiel. Y catorce que gozan de la declaración de interés turístico regional, el Viernes Santo de Ágreda, la Semana Santa de Aranda de Duero, el Viernes Santo de Bercianos de Aliste, la Semana Santa del Burgo de Osma, la Pasión Viviente de Covarrubias, mi pueblo, la procesión de los Romances de Navaluenga y las procesiones pasionales de Sahagún, Soria, Tordesillas y Toro. A las diez citadas se han unido hace una semana, lo cual nos llega de orgullo y satisfacción, la declaración en esta categoría de la Semana Santa de la Bañeza, la celebración del Judas de Villadiego, la de las caídas de Almanza y el Viacrucis juvenil de Fresno el Viejo. En las fotografías que acompañan a esta exposición pueden verse algunos ejemplos que estoy citando, pero les puedo asegurar, yo que lo he vivido en primera persona, que he tenido ese privilegio, que ninguna de estas imágenes son capaces de producir esas sensaciones, esa emoción que produce el vivirlo en directo y por todo ello les animo a todos ustedes a que se desplacen a Castilla y León para vivir en primera persona esta experiencia única y repetible que es la Semana Santa de Castilla y León. Además, la Semana Santa goza de especiales sugerencias plásticas y realizaciones artísticas. Por resumirlas, hablamos del barroco español, se ha hablado de Juan de Juni, de Gregorio Fernández, de Luis Salvador Carmona, pero bueno, todas ellas expresiones culturales, artísticas, que merecen la pena por la imaginería, por lo que supone de expresión artística en Castilla y León. Y aunque parezca una frivolidad hablar de algo tan importante y con un significado religioso tan potente, pero bueno, nosotros desde el Gobierno de Castilla y León de lo que nos encargamos es de sacar el máximo provecho, el máximo rendimiento para la comunidad, para el pueblo y que efectivamente que esto suponga y que siga suponiendo una atracción de riqueza para Castilla y León. Me gustaría decir que en Castilla y León la repercusión económica de la Semana Santa es evidente, con decenas de millones de euros de impacto económico y que esto va a seguir así, gracias al enorme trabajo de la Dirección General de Turismo, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en su conjunto y que además ya está teniendo sus resultados, viendo la expectativa que ha generado este acto y las previsiones que tenemos para este año y viendo también, sin ir más lejos, cómo en un solo año, desde febrero de 2022 a febrero de 2023, se han aumentado las pernoctaciones en más de un 45%, lo que nos sitúa ya en niveles prepandemia y más teniendo en cuenta el extraordinario ejercicio que fue el 2019 en materia de turismo para Castilla y León. En muchas ocasiones, sin ir más lejos, en Fitur, estoy recordando ahora, hemos dicho que en Castilla y León el turismo se basa en dos grandes pilares. El turismo enogastronómico, con esa potencia, esas denominaciones de origen, todos esos productos de calidad, los grandes restaurantes, los grandes cocineros que tenemos en Castilla y León y, por otro lado, el turismo patrimonial que tiene una de sus vertientes en el turismo religioso que supone la Semana Santa. Estamos haciendo acciones singulares que no se habían visto hasta ahora en Castilla y León con una ambición que no se había visto hasta ahora, como es la presentación el pasado lunes, día 13, que hicimos con el director general de turismo del proyecto de hotel de lujo para el palacio de los condes de Miranda en la localidad de Peñaranda de Duero, en lo que ya se viene conociendo como la orilla de oro que supone la ribera del Duero, que está trayendo un turismo internacional de alto impacto económico y que es el modelo a seguir que tenemos en la Junta de Castilla y León para poder preservar el inmenso y extraordinario patrimonio histórico que tenemos que hasta ahora no se sabía exactamente cuál era su titularidad, cuál era su estado de conservación, que no existía una auditoría global, un informe que hubiera valorado conjuntamente cuáles eran las necesidades. Ahora ya lo tenemos, ahora ya somos capaces de tener una estrategia a largo plazo para ver cómo sacar una rentabilidad a este inmenso patrimonio histórico que tenemos y el modelo a seguir es este, como el que se ha comentado de Peñaranda de Duero, pues escogiendo edificios singulares, dándole un destino que es el propio y además obteniendo una rentabilidad pública para las arcas de la Junta de Castilla y León y además generando empleo directo, en este caso van a ser más de 80 empleos con una inversión de más de 12 millones de euros y que va a suponer un enorme empujón para toda esa zona que tanto lo necesitaba y que sin lugar a dudas nos va a ayudar a combatir la despoblación que tanto necesitamos. En definitiva, Castilla y León, que tiene su marca como Castilla y León exclusiva, Castilla y León única, con más de 500 castillos, fortalezas, atalayas, opidium, más de 400 monasterios, más de 130 cascos urbanos con la consideración de conjunto histórico-artístico, como ya he dicho antes, y un gobierno de la Junta de Castilla y León decidido hacer de todas estas expresiones, de toda esta herencia cultural un motivo más y una razón más de atracción de riqueza para Castilla y León. A mí me gustaría decir que en la vida uno puede embarcar o emprender numerosas empresas, pero probablemente no haya ninguna que merezca tanto la pena y que sea tan bonita como la transmisión de una tradición de abuelos a nietos, de padres a hijos, una tradición permanentemente renovada, una tradición que es cuidada y tratada como una planta que hay que regar, que hay que podar para quitar las adherencias negativas que pueda tener, pero en definitiva una planta que sigue viva, que sigue creciendo y que sigue dándole sentido a todo. Y por tanto, les animo a ustedes a ser los mejores embajadores de la Semana Santa de Castilla y León en todas las manifestaciones que se ha dicho. Es imposible abarcar todas las procesiones, todas las expresiones religiosas que se celebran en solo los diez días que dura la Semana Santa, por lo que seguro que tendrán que venir este año y también el siguiente y el siguiente, y además podrán vivir esa adicción que genera las emociones que produce asistir a estas procesiones, y les animo a todos ustedes a venir y a compartirla con todos nosotros. Y sin más, creo que ahora se va a reproducir un vídeo con varios testimonios que sin lugar a dudas serán el empujón definitivo que necesitan todos ustedes para venir a Castilla y León a vivir y a compartir la Semana Santa con todos nosotros. Muchas gracias. Gracias.